Yo creo que más allá de que las personas o de que los jugadores de una u otra época encarnen los valores determinados del club, yo creo que el Madrid ya tiene una escuela de valores muy afianzada. Yo creo que cualquiera que llegue a este club, a lo que sea un destalentado o nato, primero te terminas empapando casi por osmosis. Es decir, uno llega al club y sabe que tienes que ser un ganador, sabe que no puedes manifestar flaqueza, sabe que aquí no existe el conformismo, sabe que el título de ayer no vale para justificar la pereza de mañana, en fin, hay una serie de cosas que más allá, que es verdad que los jugadores se lo van pasando de unos a otros, pero que es que ya el club tiene esa cultura.